Sobre la 1 y 20 minutos de este domingo, policía local recibía el aviso de que un muro se había derrumbado en la calle Carlos V en el barrio del Industrial. El mal anclaje de una pared de ladrillos provisional, utilizada para cerrar los bajos del edificio a la espera de su uso comercial, unido a que el muro se ha visto debilitado por el terremoto del pasado día 25 de enero y sobre todo el fuerte viento que ha hecho este domingo, de más de 60 kilómetros por hora, parecen ser las causas del derrumbe del tabique. En el momento de la caída del muro, los vecinos salieron asustados a la calle sin saber en un principio de qué se trataba. He llegado a la terraza y oímos un ruido muy fuerte. Dicimos que, uh, ¿eso qué? Digo, no sé. Dice, dos coches que han chocado. Nada, dos coches que han chocado, nos asomamos y cuando vimos esto, nos asustamos la verdad, porque es que eran nueve coches que habían aquí y los nueve coches con todos hundidos, bueno, ahí queda todavía alguno. Pues mi hijo se asustó mucho y vino diciendo, se ha caído la pared. Pues con un poquito de miedo, pero vamos, cuando vimos lo que era ya sabíamos que no, que no era nada grave. No, del terremoto sabíamos cuándo eran esos ladrillos, esos ladrillos están muy mal puestos desde el primer día y ya está. Los bomberos se tuvieron que emplear a fondo en retirar cascotes y la zona tuvo que ser acordonada. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas, aunque sí daños materiales, ya que al menos ocho vehículos que se encontraban estacionados al lado del muro quedaron prácticamente destrozados. Durante este lunes, el acceso a las inmediaciones del edificio afectado han permanecido cortadas. Otras estructuras de ladrillos similares estaban siendo además arregladas durante este lunes para evitar su derrumbamiento. El fuerte viento reinante este fin de semana también ha provocado que la antena de la sala del 112 en el edificio del parque de bomberos se descolgara. No obstante, ni las comunicaciones del servicio de emergencias ni las de los bomberos se vieron afectadas por este incidente.